Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos se las cantamos aquí Despierta, oh María, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levantate, Mariana, mira que ya amaneció ¡Felicidades, Omar! ¡Felicidades, Omar! Omar, antes de que sigas, nosotros sabemos la admiración que tú tienes hacia Pedro Fernández ¿Cuántas ganas tenías de que estuviera aquí con nosotros en Sabadazo? Pues lo había pedido desde el primer programa Hoy en estos dos años está... Pedro, unas palabras para Omar en Cécuta Bueno, le dije hace un momento, ahorita que le di el abrazo Primero que nada que lo felicito muchísimo Porque pues un año más siempre es importante Pero no solamente es un año más Yo estoy seguro que estás muy feliz Primero que nada porque tienes una familia hermosa Segundo porque tu carrera ha ido en ascenso Tienes un programa maravilloso, muy exitoso Junto con personalidades también muy importantes que ayudan Y que hacen posible este programa Pero seguro estoy que también estás muy agradecido con toda la gente De los camarógrafos y toda la gente de la parte técnica Que hace posible Que después de dos años Se mantengan con tanto éxito en el gusto del público Te felicito muchísimo, Omar Muchas felicidades y que sean muchos años más Gracias, de veras, viniendo de ti Es un honor porque te admiro como persona, como ser humano Gracias Y porque creo que me he basado en tener un equilibrio en la carrera Y en la familia, en el matrimonio Y si alguien me ha servido de ejemplo en esta parte has sido tú Hombre Ya tienes muchos años con tu mujer Muchas gracias Pero gracias, gracias a todos, a cada uno de ustedes Saben que los quiero mucho Laura, Alma, Adrián Gomita, la verdad es que me ha sorprendido mucho Lapisito, Cecilia, los quiero mucho A mi familia adorada, Rosa, Karina A mi mamá Chayo, a mi papá Omar, a Payita que me están viendo Y obviamente, como tú lo dijiste A los que realmente se parten el alma del programa Uno viene a divertirse, pero ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! A Alexis, Xavier, Chucho Prado, el todo, todo el equipo